¿Qué tal amigos? Hoy regresamos al Centro Histórico para hablar de un antiguo hospital de gran importancia, actualmente convertido en museo. Me refiero al Hospital de Betlemitas. Ubicado en la esquina de las actuales calles de Tacuba y Bolívar, sus orígenes se remontan a la época virreinal, cuando en la segunda mitad del siglo XVII llegaron a la Nueva España, por invitación del entonces virrey y al sobispo Fray Payo Enríquez de Rivera, los hermanos de la congregación hospitalaria Nuestra Señora de Betlehem, orden fundada en Guatemala por Pedro de Betancourt en 1658. Los Betlemitas fueron una de las primeras órdenes hospitalarias fundadas en América, buscando ser una alternativa para la atención de enfermos, así como para la educación de niños de escasos recursos, atendiendo a todas las castas, independientemente de sus diferencias étnicas, políticas, sociales, económicas e incluso religiosas, yendo en contra de la intolerancia de la época. Gracias al apoyo del virrey, se les otorgó un predio en la calle de Tacuba para que construyeran su hospital convento, el cual fundaron en 1675, así como su iglesia anexa, con la condición de que ambos, además de estar dedicados a Nuestra Señora de Belén, tuvieran como segunda vocación a San Francisco Javier. El hospital fue uno de los más importantes de la época virreinal, y estaba dividido en tres salas, una dedicada a la atención de indios, mestizos y negros, una más para la atención exclusiva de españoles, y otra para la atención de los religiosos de la misma orden, además de contar con enfermería, botica, una sala especial para la educación de los niños pobres, y su iglesia anexa, de la cual ya hablamos en una ocasión anterior. A diferencia de otras órdenes, los betlemitas salían a las calles para atender a los menesterosos, lo cual, aunado a su labor educativa, les ganó la simpatía de la población, además del patrocinio de la nobleza criolla, lo cual se tradujo en una rápida expansión de la orden, que fundó diversas misiones a lo largo del territorio nuevo hispano. A mediados del siglo XVIII, por la creciente necesidad de servicios hospitalarios, el hospital creció con nuevas y amplias instalaciones, destacando por su majestuosidad el nuevo claustro conventual, con la arcada de doble altura más alta de América, pero también se construyeron el noviciado, enfermerías, la escuela para niños pobres, llegando a la extensión de la propiedad hasta la actual calle de Madero. La obra fue dirigida por el prestigiado arquitecto Lorenzo Rodríguez, autor del Sagrado Metropolitano, y que combinó en el nuevo hospital los estilos barroco, así como el incipiente neoclásico, terminándolo en 1786. En 1820 fueron suprimidas las órdenes hospitalarias en la Nueva España, por lo que los betlemitas tuvieron que dejar su hospital, el cual con el tiempo fue fraccionado y vendido. La sección sur fue demolida para ampliar la calle de 5 de Mayo, así como para construir el nuevo Teatro Nacional o Teatro Santa Ana. El ex convento fue utilizado como colegio militar, escuela lancasteriana, así como la sede alterna del convento y escuela de las monjas de la enseñanza. Y para finales del siglo XIX, la sección surponiente se convirtió en el edificio del Club de Periodistas de México. Para el siglo XX, solo quedaba lo que fue el antiguo ex convento, que era ocupado por negocios, un hotel y una vecindad. Y poco tiempo después quedó abandonado y casi en ruinas, hasta que en los años 90's, el Banco de México adquirió la propiedad y comenzó su restauración, la cual duró 12 años para finalmente ser inaugurado en el año 2006 como el Museo Interactivo de Economía, el único museo del mundo dedicado a la economía, las finanzas y el desarrollo sustentable, por lo que bien vale la pena visitar este moderno museo de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!